y el autos ya perfecto ya vamos a practicar lo que es bomba esta con estamos con bombas entonces ahí tenemos ya con control L y control GRL para las luces al al GR perfecto y las luces de navegación creo que están puestas a ver si están puestas perfecto si esa se va a ponerle sola si, linda esa luz esta buena que detalle vamos al aire y vamos a ir por el waypoint 1 mira full potencia esta con full flap acá así que hoy quiero secarla en el aire o sea en el aire están viendo si yo también los 300 290-300 arriba aquí no se los cruzan me pegué bien a la orilla para que no los cruzamos está grabando ¿no? si ah ya como inicia saludos a la gente saludo saludos saludos hoy vamos despegándolo todo al mismo tiempo uy voy a poner aire despegando suave suave 10 grados 10 grados 10 grados arriba si quiere al tiro coloca control A o sea perdón la letra auto piloto automático al 6 y bajamos el subimos el estén perdón y sacamos los flaps estamos ya en la isla estamos ya con flap arriba y según el indicador de rumbo tenemos que llegar al white point 1 a mil pies en 17 kilómetros ¿te figura bien? perfecto si ¿dónde estás? ah ¿dónde estás? perfecto ahí te veo atrás tuyo voy a bajar un poco la velocidad ahí pégate a mí por la izquierda bien yo estoy bajando la velocidad mía por aquí m4 a 350 no lo voy a yo lo tengo nivelado a 450 yo también ahí ahí un poquito más recuerde que hay eso una flechita donde está la velocidad en el medio cuando usted me va lo voy acelerando y así 480 voy 5.5 kilómetros del white point 1 no te veo que vas pegado igual perfecto 470 muy bien la formación un poquito más ríos sí se me fue pero así se me ha salido de nuevo ¿no te baila? ¿cuál es? ahí está ahí va a virar al white point 2 solo automático está en mpw ahí está white point 2 a 43 mpw sí este va a 2000 pies así que esperemos que nivela a 2000 ajá déjalo solito en el que va con el traigo sale se me va con ahí está trabajando está el autopilot quizás está bueno qué malo espera ya empezó con esa porquería que haces se inclina se inclina le digo más velocidad al avión a ver si se arregla verifica si va con el autopilot a ver si va con el autopilot no va sin autopilot pero vas con a los frenos oh y con F2 a ver por qué va F2 F2 ahí está buscando el rumbo perfecto ahora sí está con un con flash puesto si ahí te veo ya ya genial voy a 350 no bien o sea al kilómetro no no cuánto equivale el nudo al kilómetro es como casi al doble un poquito menos al doble incluso si vamos a 160 kilómetros es como a ver no en 100 es 1.6 el doble es una de esas millas como millas millas estamos elevándonos a casi 2.000 pies ahí recién están nivelando a 29 kilómetros del waypoint 2 vas con autopilot ¿cierto? sí lo que pasa es que no te veía y bajé la velocidad ¿cierto? mira Casi nivelándolo. Ya, ahí estamos nivelados. Ya, vamos a la parte de las bombas. Fíjate que en el tablero... Hay una perillita ahí. Una abajo. Marcial. Marriott, Marriott. 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 Es, es, es. Marriott, Marriott. Marriott, Marriott, Marriott. Es, es, es. Ya. Fíjate que está ahí. Ese es el... Selector, por ejemplo, de los intervalos de las bombas y el tiempo de las bombas. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a seleccionar, si queremos, todas las bombas. Clance, ¿cierto? Sí. O sea, primero va a partir por el intervalo. El intervalo, fíjate que aparece el número del 1 al 4. ¿Cierto? Sí. Voy a ponerle el palo. No, estoy dando esa copa, pero voy a ir despacito. Si yo meto las letras 2, la B, no sé cómo le llama usted, pero aquí es el lado de la C, la B corta. Sí, B corta. Ya. B corta, me aprieta y fíjate que se está ahí cambiando. Apretala una vez. Eso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, acá es el intervalo de un segundo, dos segundos, tres. Generalmente por default lo dejan en uno. Un segundo, déjalo en uno. Ahí. En uno. Sí, perfecto. Ya, y ahora con control izquierdo y la barra de espacio, ¿cierto? Haces el otro selector que es el de al lado. Ya, ese que está ahí, justamente, ese que estamos viendo ahí, significa en el 1 que lanza una bomba. En el 2, dos bombas. En el 3, tres bombas. Y en el 4, toda la bomba. ¿Ya? Bien. En este caso la voy a dejar en todas. ¿Ya? En el último. Ahí. Exacto. Ahí. Puede ser ese el otro. Y para lanzar las bombas, ya, para lanzar las bombas, se fija el objetivo. Ahora, bueno, ahora vamos a poner el wave point 2. Cuando lleguemos al wave point 3, va a bajar 800 metros. Sí. Y ahí vamos a lanzar las bombas. Esperemos que ya haga el giro. Estamos a punto ya. Está la solita ahí. Estamos a... 300 metros. Sí. Ahí, yo estoy girando. No tuve que vuelva a girar. Ah, 5 kilómetros, Marcami, ¿por qué? El wave point 2 es que va más atrás, pero yo voy primero que tú. Sí, por eso. Sí, por eso. Ahí te va a bajar. Eso. Dejalo a solita aquí, haga el giro. Dejalo a solita aquí. Ahí está. Ya, de eso, dejalo a solita. Y como 8 millas más adelante que tú. Sí. Dejalo a bajar la velocidad. Dejalo que se vaya alineando solo. Yo voy a bajar hasta la velocidad que me puedas pillar. No se la bajé. Se la bajé bastante. Sí. 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 Entonces, fíjate que cuando el botón que tienes tú para disparar, ¿cierto? Para disparar. Si tú lo vas a sacar. Por ejemplo, yo le voy a sacar el auto para ir cerca ya del objetivo. Ahí se lo saqué. Verifico ahí que no tenga luces en el panel. A ver si igual se lo puede sacar. ¿El autopiloto? Sí, saca cerca para que me sigues ahí. Ahí está. Bueno, fíjate que si tú haces, mantienes apretado el botón de disparo. Sí. Tiene que aparecerte en el, pero apuntándose como al terreno. Tiene que aparecerte como una especie como de, de rombo. Ah, pero antes de eso tiene que apretar el 7, pero hay que cambiar el, perdón, me faltó una parte. Hay que cambiar el modo de bomba. Ahí está. No sé, te pasé, te, no sé cómo te, y ve, ah, ah. Sí, sí. Entonces, entonces si apretas hacia abajo, al terreno, mantén apretado. Ahí está. Ahí, fíjate, donde tú apuntes, va a bajar un, el, o si tienes que apuntar en la pista, ahí, ahí soltaste algo. Entonces, la idea es apuntar donde uno va a poner la bomba. No, yo siempre voy a apuntar en la pista, cuidado ahí, con el, no es necesario estar donde es el, que ahí. No estoy creando que está pasando abajo. Están disparando, cuidado. Uf. No se lo dejan usar equipos hasta abajo. Se lo voy a hacer la bomba, que no se diga. No sé cómo soltar, la verdad. Toco, pero. Bien. Da la vuelta y practiquemos ahí para. A ver. No sé si estoy, ah, estoy en la vena. No me las tiró. Bien. Trata de ir a unos mil pies. Para que no te, gira ahí, gíralo. 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 Vrijalne, guita, ataque. Vrijalne, birocransk. Vrijalne, guita, ataque. Vrijalne, birocransk. Tengo que apretar. El terreno hacia abajo. Sí, sí, me aparece todo, pero no me soldó nada. Tienes que mantenerlo apretado. Eh, mantenerlo apretado. Tienes que mantenerlo apretado en el lugar donde va a disparar. ¿Y con qué te clavé la bomba? ¿Así cae? Después con F6, pero tienes que fijarte que, mira. Ahí. Soltemos, soltemos más de racismo. Imagínate, no sé qué va a ir ahora, pero. A ver. Y una, ya la vi caer ahora mía. Oh. Se escucha la respiración del piloto cuando se exige. Sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Para los G. Mira, esta falsa aquí ama. Ahí baja, y cuando baja esa flechita, suelta la bomba. Y sube, 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 sube. Muy bien. Sí, 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 sí. Es que explotó porque todo dispara hacia encima. Por eso que hay dos formas de ataque. Ah, ¿me explotó mi propia bomba encima de ahí? Claro. Por eso es que la altura tiene que ser uno menos de unos... ...cientos pies más. Despega ya del waypoint 3. Bien. ¿Qué te esperas acá? Es que ibas a dar un par de tiros acá. Para practicar. Es práctica, sí. Al principio cuesta un poquito quizá... ...agararle la mano, pero después ya... ...se va a dar solo. Ah, bueno. Lo bueno de la visión es que cada vez va aclarando más, así que... ...puedes ver más. Como ponía... ...ehh... 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 ...bph... ...como era... ...bph... No, al... ...el 1. ¿Y es que viene aquí el mismo? M-P-W Andate al waypoint... A ver, muéstralo por fuera que avión va volando Se me está bajando el avión Dale dispar que viene al interior Andate al waypoint 3, preste el botón 1 o el teclado ¿Otra vez? ¿Otra vez? Qué raro Tienes que ir al waypoint Si tu apretas el 1, sale el MP ¿Es que el 4 tiene que ir a estar ahí? El 4 tiene que ir a estar ahí O por último la base, espérate, he dejado la cara acá los nivores, cuál es la base de Anapa y Anapa vamos a ver según nuestro cuadrito Tiene el 1, alguien ve el 23 en el 1 lo veo si? el 1 ahí, lleva el autopilot también? si, está en autopilot perfecto bueno, ya para otro para otra junta vamos a cambiar las bombas ahora se hizo un poco variar las bombas para ir probandolas esta bueno para el otro vuelo vamos con un puro tipo de bombas 5 1 2 6 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 18 21 21 22 22 22 Autopilot, Autopilot. Está con Autopilot. Pero verifican el panel abajo. No se acciona. Si tu mueves el control, el avión se descontrola. No tienes que mover el control en Autopilot. Ah, sí. Tiene que ser la zona. Veo. A 27 millas, perfecto. Entonces tu vas jugando con los pilones. Por ejemplo, aprieta... Bueno, ahí va solito, ¿cierto? Sí. Va solo, pero espera que lo saco y lo pongo de vuelta. Si no se queda moviéndose. Sí, moviéndose. No, pero ese lo hace. Pero ese no tiene que hacerlo. Ese ya no. No, no, no. Lucía, desconectalo y conectalo. Ya. Ahí está conectado. Perfecto. Desconectalo. Levantalo, levantalo. No, se te puede aparecer. A ver si lo recupera. No. No, no. No, no. No me deja. No sé por qué te pasa eso, tío. No sé. Lo mueve. Pero yo lo suelto. Es lo raro. Una boya de vuelta. Ya. Yo en los directos y al Waypoint 3. Ajá. ¿He quitado de nuevo el 1? Ya le puse el 1. ¿De nuevo? ¿Qué cosa? El botón, el número 1. ¿Otra vez? Qué raro. No sé por qué no te cambian... Ah, por... Pero sabemos que ese... Ah, ese tiene que ir. Levantalo suavecito. No más de 10 grados. No más de 10 grados. No más de 10 grados. Eso. Eso, eso, eso. Ahora coloca el autopilot. Mira que levanto todo. Claro. Ya. Y saca. Y saca el... Y arriba. Perfecto. Es para salir por ahí. El autopilot. El autopilot. El autopilot. Eso. Dejalo solo. No, no. Está conectado. No, no, no. Todavía no lo puse. Ahora sí. Eso. Y ahí lo tienes que mover tú el gestion. Tienes que dejarlo solo. Sí. Pero ahí lo sol... No lo estaba moviendo. Se mueve solo. Sí. No sé por qué le agarra. Ahí va bien. Va súper. Súper bien. Súper bien. Dice que te va a elevar a 4.000. Ajá. Tienes que darle full potencia. Está full. Buenísimo. Sí. Entonces cuando tú quieras bombardear algo, pasas al botón 7. El 7 es el blanco del hub del bomba. Apretalo. Ahí. 7. Eso. Eso es. Entonces cuando tú vas a atacar, esa flechita que está a tu izquierda, va a empezar a bajar. Pero para que baje. O sea, va a bajar sola. A medida que te acercas al... Al objetivo. Lo único que tienes que hacer tú es mantener el botón apretado. Sí. ¿Cierto? Y... Eh... O sea, primeramente a seleccionar el objetivo. Dejar el botón apretado. Y una vez que tú pasas por encima el objetivo, solo va a soltar las bombas. Una vez que esta flecha magia, está a DC-3M abajo al final. No, no. No lo suelto al disparo. No, pues lo mantienes apretado y lo sueltas solo. Claro. Yo lo soltaba. No, no, no. Por eso no me disparó una sola B a mí. Claro. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Y con la letra D, de dedo, cambian los pilares. Por ejemplo, ahí cambian... Apreta la D. Uno. La D. Eso. Ahí. Ahí te va cambiando. Entonces te dicen los tipos de armamento. Hay 6 bombas al lado. 6 también. Otra más. Ahí también. Ahí cambió a una bomba aquí. Una KMT. Y ahí te va cambiando. Bien. Ya, perfecto. Está bueno. Yo voy a hacer un ataque por mientras. Ahí está. Dale. El sol se queda de frente el... Jaja. Me da de frente la pista. Uh. Ahí va a ver los cartelitos azules nomás. Ajá. Sí. Está de la misma vez. Ahí voy a... Vamos a soltar ahí. Ah, ya. Oh... Ah, como me dispara el BP. ¡Uy cómo se saltó todo, papá! Ajá, la veo. ¡Oh! Es que es la pura escoba. Hay dos tipos de ataques. Dos modos que se llaman. El modo CC-Zip, que es el modo que por ejemplo tú atacas un objetivo como en la guerra mundial, como en Picard. Ajá. Y el otro modo, que es el modo CC-R. Creo que no tengo el que era así. No me acuerdo, ¿eh? Que ese es el otro ataque que tú sobrevuelas el objetivo una vez seleccionado y sólo solta la forma. A mí me gusta más ese porque el otro al bajar mucho te pueden disparar igual. Claro. Te pone adelante de ellos. El disparo de ellos. Exacto. El primero lo hace de pasada, ¿no? El primero lo hace de pasada, ¿no? Está a 17 millas. Está cerca ya. Sí. Estoy en el frente. Otra pasada más. ¿Están con automático? Están con automáticos. Ya, eso. Lleva los autos. Estuvo buena esa pasada al lado mío. Jajaja. Sí. Había que ver la grabación después. Sí. Vi que pasaste por mí a la izquierda, pero... bajado. Ya. Quiero despejar los tanques. Ahí quedan dos tanques también. Jajaja. 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 a mí no me deja bajar ahí está si estoy viendo porque no me baja porque no me baja vamos a activar el autopilot perfecto ahí está si está bien si está bien verifican mira como que se descontrola para sacar el autopilot si ¿estas? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te descontrola, por eso estoy viendo Si, no se porque hagan Voy a ver si lo Espera, vamos a con algo Ahora estoy hablando yo, pero Mira vos A ver, coloca ALT 3 para que se nivele ALT 3, verifica en el autopilot Que esté ALT 3 Ya, déjalo ahí Ahí está, ahí se nivelo Ya, déjalo que se nivele No quiero, déjalo que se nivele Cuando se nivele, sácale el autopilot Para ver si el tema es de joystick Ahí lo saqué Ya Llévalo tú suavecito La nariz, ¿por qué se te sube? Eso De ahí lo llevas tú Si, a la atención Ya, bien Estoy a 48 kilómetros Estoy a 48 kilómetros A ver, no está esto, a tras mía Ah, está atrás mía Pero lo puede controlar a la rienda Si Ahora sí Entonces, cuando te pase eso Entonces ALT 3 Y después le saca el autopilot ALT 9 Exacto Hoy toqué ALT 3, pero no me dio bola Pero ahora sí Fíjate que ahora te aparecen los Ah, no, está bien Sí Está en NOK 1 Sí Como que está el 7 El 7 para que te... Ah, habrá cuando doy la vuelta Esperá Ahí está seleccionando las bombas Exacto Yo creo que es a total medio Sí, sí Yo puedo Picho uno a la basura Suave, suave Mete el círculo Mete el círculo ahí Eso Manténlo apretado Y fíjate que Manténlo apretado No es serio que va Que mantiene el cruz de la altura Suba el cruz Subo si quieres Ahí por ahí Y fíjate que esa flechita Va a empezar a bajar Mira Eso significa que lo tiene pinchado Hasta allá Así que mira Solito Aunque está un poco pasado Pero no importa Esto es para Para efectos de que Veas como va la bomba Sube nomás Que no se te va a quedar Mira como baja la flecha Eso Fija De que llegue hasta abajo Va a sentir un pum Output Ahora F6 Y mira la bomba Ya Mira F1 Sí Y es cosa de calcularlo Si quieres poner F6 O antes de pasar F6 Coloca al 3 Para que se te estabilice Ah, claro Amigo Pero ahí vais jugando Y ahí puedes cambiar bomba Con la D Puedes cambiar la bomba A otra bomba Con la D exterior Así que Sí Con el 7 ahora Eso Ahí tienes 6 Ahí tienes otro tipo de bomba Esa por ejemplo Las que son de racimo A ver Me parece que son las Las penúltimas Las de afuera Las de afuera Pero las segundas de afuera Exacto Llegamos a toda velocidad Está mojada vamos a ver la locura 14km si yo tambien el objetivo es visual creo que queda un tanque creo que queda un tanque 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 así es que está volvemos alas Ya un brindado parece, sé que ahora se la meto un ¿No pasé? No ¿Cuál es la va a estar? hubo bombas ¿entiste? si, si, lo vi no se si paso por al lado voy a ir o no queda uno solo de ahí puse unos aviones en la pista igual estático, igual lo podemos destruir ahí está ahí está igual el wey uy, veo que buenísimo igual igual me igual me bueno, lo voy a ir o no así, lo voy a ir o no A ver, no sé si cayó la bomba, ¿no? No sé si cayera, pero no le llegó No le llegó Voy de nuevo Y va el tío, a ver Pero así es, es práctica, ¿no? Está bueno, no importa Voy a matarte de nuevo en la misión Porque en la misión que te envíe Nos dan con bomba Y te la voy a enviar con bomba Y no, la otra es para aterrizar Exacto Un piloto automático despega sola Hace mierda ¿O no? Sí, sí, sí Decir que sube un poco Sí, sí, sí Quiso despegar sola, pero más No, 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 no Ataque, prigiene, prigiene, prigiene Prigiene Ataque, prigiene, prigiene Prigiene Pero que nadie le llegue ahora Uy, ahí se le llega Excelente, excelente que bien que se ve la explosión si muy reales si mira, fíjate no tengo más objetivos pero cuando tu estás volando si tu te acercas al objetivo así en forma de frente de frente, así como voy ahora te va a aparecer como una línea vertical esa línea vertical es donde uno coloca el objetivo, pero por ejemplo acá, si tú estás en mi pantalla viendo si es difícil detallar yo lo voy a marcar, mira ahí, lo marqué mira, fíjate como va va a empezar a bajar esa flecha una vez que pase por ahí va a empezar a bajar, mira yo subo, yo arranco ahí, pues me subo mira ahí voy a escuchar ahí listo, ahí soltó la bomba mira, son bombas de racismo, mira mira, está la bomba aquí uh, ahí va, las veo, las veo en el agua se van a saltar en el agua se van a saltar en el agua ah, está bueno va a saltar en el agua va a saltar en el agua va a saltar en el agua parece un napal, parece fíjate, ahí lo tengo trackeado fíjate, ahí lo tengo trackeado miren, cómo se va a empezar a bajar miren, ahí ahí lo largo otro tipo de bomba la de adentro claro, otro tipo de bomba a ver, por ejemplo, ahora vamos a pasar doy las de afuera vamos a pasar a otra las de afuera las dos primeras de afuera que son esas que están ahí las demás de adentro esas esas que son esas dobles que están ahí ah, no, ese es doble una de más entre estos como se perdió la pantalla con la O vamos a ver si toco la O y no me da bola ¿no ves? la O no es que tiene que estar con el sube, sube, sube tiene que estar con el ahí está con el navegador con el 7 7 para bomba 7 ahí está se apaga cuando está navegando la bomba así no es tan brutal sí tan brutal mira como uy, te digo era uff oh uy, no queda destrucción que hace oh, es tan brutal ya, las bombas las bombas para que sepa las de racismo son las si, ahorita la D en el panel ahorita el 7 7 otra vez la D esa dice KMT esa esas son las bombas racistas así esas son bombas normales esas KMT no, no esa tienes dos ah, de un lado un ala y la otra exacto ya proba con eso no, está brutal eso es como para para tropas sin batería no queda nada a cuánto estás del abajo lo tengo vaya bonita yo estoy a 20 millas me elegí un poco pero si, no cuando aparece esa línea esa línea como vertical es cuando tú haces un ataque en 45 grados que no es malo tampoco pero muy arriesgado si, muy arriesgado exacto ahí suelta bomba ahora doy la vuelta vaya por acá eso suelta ahí no, no, pero lo baja es que ese ataque tiene que seleccionar y subir porque si la seleccionas y hace hacia abajo te va a parecer esa línea de vertical que la de hoy ese otro tipo de ataque es una aplicación en el avión ahí suelta así que así va a parecer 24 25 25 25 26 No, me elegí harto del objetivo, estoy a 33 mil y ahí me voy a sacar ¿Está buena esta misión? Me gusta Me gusta porque te permite hacer varias cosas Voy a ver qué estás tirando, ¿ves? Entonces fija por ejemplo dónde están los aviones, ahí está el humo, por ahí hay unos aviones estacionados Un poquito más allá Un poquito más allá ¿Ahí? Por ahí, por ahí Trata de fijarlo por ahí que no se te mueva tanto No, mucho Vamos a poner el porte ahí, fíjate cómo va a soltar Y sube, sube, no tiene por qué bajar, sube Si la flecha es la que importa, eso Y va a soltar solito, eso, mira, fíjate ahí Ahora este se ve, mira cómo se ha soltado Uy, ese estampero brutal No sé si que están salvajes esas bombas Claro Entonces la idea es apuntarle a esos aviones que están estacionados ahí Bien Yo voy para allá, estoy a 19 millas Soy como un rayo ¿Cuándo voy? Podría ser colocar dos aviones cerca de la base, para que no, en caso de que te maten no tenga que despegar esos dos no Podría ser colocar dos aviones cerca de la base, para que no, en caso de que te maten no tenga que despegar esos dos no Ah, volando, claro Estoy a 12 millas Casi al lado Ahí te veo ¿Me ves? Estoy pasando por tu, tu, tu otro lado Sí, uy, adelante mío Ahí voy Listo Listo, listo para las bombas de racimo Estoy aliviado Voy a tirarle a las A las F117 que están por ahí estacionadas Voy a lanzar, voy a lanzar Objetivo fijado Ahí estoy lanzando Lanzé todo Lanzé todo, todo, todo Lanzé esa en la cara ahí Tyler utilized BLa Buf Buf uf Buf 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 bisa Buf 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 Cbra avor Buf 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 ¿Se inclina? ¿Está entendiendo? No. ¿Se te descontrola ahí? No sé si largó, ¿no? Ah, sí. Y acuérdate que hay que seleccionar cuántas bombas vas a tirar. Cuando te matan, lo dejas por default diferente. Sí. El intervalo y todo eso. Se da vuelta, ¿no? Está, nivelarlo y después colocar al 3. Uf, ahí está. No fue tan certero, sí, pero no solté. Vamos a verlo, eh. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ahí está no me cobraron nada cubierta gratis sí, cubierta y paracaídas gratis entonces, ah, ¿pidiste? ah, sí, pues estaba sustituido paracaídas, estaba como nuevo, de fábrica exacto entonces ahí podría ir al final de la cabeza, despegar y atravesar, de ahí terminamos la misión ah, bueno ya estamos juntos dale ahí te voy a recién arrancar la moto o puedes ir a mirar por izquierda, ahí ves que hay una vueltecita ahí por izquierda y entrar al cabezal igual ah, bueno, hago eso esto es de 34 kilómetros de la base bueno si, ahí voy te veo es como que decías ya manejando el tema del autopilot y lo que vimos ahora estamos listos ya para cualquier misión ah, bueno tiene muchas cosas ah, harto vamos a ver, ponen a la izquierda, amiguita si bueno vos podés despegar el cruzado igual en vez de estar al lado contrario al otro lado de la pista ahí, da la vuelta ahí a la derecha y entra de nuevo por la a través de la otra pista ah, lo veo está mirando justo eso aunque yo puedo despegar acá me da la pista no, no, con esa no te da corta y la misión está debida ¿te das cuenta como cambió? no, con esa no te doy si Sí Amplificable Vengo Vista visual Ah, la vez se me ha desaparecido del hut Para dar corriente era chip y la letra, a ver, a ver, a ver, para dar corriente, este de cortiro era chip derecho y L para la energía Chip derecho y la ley L Si, si se estoy tocando No, pero me lo ha dicho cuando a veces lo reparo, no me parece el después de cosas Verifica con el, mira, ajuste de controles Ajuste de controles Chip derecho L, apretas en el teclado Es de cabina Es de iluminación de cabina Ya Ah, ahí está, interruptor, interruptor, energía eléctrica Is, más eléctrica, ajá Right, is, ajá Voy a cambiar a esto Ahí está Lo puse con una letra de control, más fácil Ya No, es genial Ahí voy a a aterrizar, tengo pista ya Vale Estoy acá Estoy al final de la pista Los cables, ¿nos cables da esta tensión acá? ¿Nos cables da esta tensión acá? Sí Los cables da esta tensión acá Sí ¡Gracias! Pero ya más bien, ¿no? Ahí, ahí. ¡ medications! ¡Pap! ¡Me he deje inundar lastigado! Te vuelvo a ver si me meté los peta. ¡Uf! ¿El para caída? ¡Quieta la pichagatita! ¿En serio el para caída? ¿En serio me salió el para caída? ¡No, no! otra vez igual que pero no sé por qué no me sale para cañar y el gobierno bueno yo te voy a despegar de allá para acá yo despego de acá para allá si vos despegas de ese lado va a pasar al lado mío yo te da al final de la pista si te veo me No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Miren, hospital frente a 6 kilómetros Eh, se me apagó el motor, ¿por qué? Ahí está, se me va a tocar la tecla, con la tecla ahí al costado Estoy medio cruzado Activo intento ¿Vamos? ¿Antarrizar? Sí, me voy como... Ahí está, me está yendo a la pista Venga, ahí lo corrijo Bien, bien Ahora sí Tira un par de bombas, quiero hacer cosas, pucha que Bueno, voy a correr un poquito de la... No sé No, vengo muy envalado, eh Vamos a meter acá Oh, qué buena Igual pasando, rozando ahí, qué buena Vea Vea eso Uy, cómo te pasé Ya te vi, te vi, la vi la pantalla tuya Sí, sí, sí Qué bueno Buenísima, esa pasada Sí, voy a dar la vuelta Dale Voy a dar el cuadro, 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 voy a dar la vuelta Sí, eso tiene que ser lo de la vuelta Sí, eso tiene que ser lo de la vuelta Un poco no sé los replays, usar el Head Tracker también Veo Mové la cabeza para mirar Está bueno eso Está buenísimo Sí 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 Mira, es, es Le da más realismo a todo Reto Pfff Cierra Un poco Un poco Un poco Aterrizando a la TV Me parece que rompió una cubierta Al lado de tu Si se me fue una cubierta O varias Chao Aterrizando a la TV Aterrizando a la TV Aterrizando a la TV Se me impugnó lo último Pero esto es así Te acuerdas de que yo imagino Aterrizando a la TV Está bueno Te paso la misión Y voy a colocar Todavía una imagen En El aire Dale Así que Ahí voy a Lo voy a dejar guardado el avión Vale, estoy grabando Vale 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 ¡Suscríbete! ¿Está bien con el doble o no? Es lo que estaba viendo, no me conecta con la... A ver si llamo a la torre aquí ATC Este es el aeropuerto de... Q1 No me distra El principal No me distra Vamos a apagar motores, ¿no? Vamos a apagar motores, ¿no? Ahí va el motore Ahí va el motore En las cabines Ahí se lo da mal al público Ajá Listo de parar 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 la otra misión No, muy buena, muy buena Están las olvinas apagadas ya Están las olvinas apagadas ya Están las olvinas apagadas ya Te fijas atrás Listo de parar Listo de parar Listo de parar Listo de parar Listo de murders